¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! Como sabemos, las plataformas de streaming llegaron a derrocar el formato físico. Con todas sus bondades, llegaron para quedarse con el trono. Pero para acceder a ellas necesitamos dispositivos que nos ayuden a acceder a su contenido. Por eso el día de hoy, vamos a ver los que para mí son los mejores dispositivos para consumir contenido por streaming. ¡Vamos con la intro! El primero en la lista es un veterano ya muy conocido. Por si no sabes de quién te estoy hablando, es el Google Chromecast de cuarta generación. Ese que después de varios años, por fin hizo cambios significativos y dejó de depender de los teléfonos móviles para reproducir contenido. Pero que aún sigue conservando sus viejos ideales de volver inteligente a tu TV. Pero ahora usa el sistema operativo de Google TV, el cual tiene una interfaz más amigable y fácil de usar en pantallas grandes. Su gran novedad es que ahora incluye un mando a distancia con el cual podrás reproducir contenido. E incluso le podrás dar órdenes con tu voz con ayuda del asistente de Google. El Chromecast de cuarta generación cuenta con un procesador de 4 núcleos a 1.9 GHz y 2 GB de RAM. Y aunque estas características pueden parecer muy escasas, déjame decirte que viene muy completo porque puede reproducir contenido hasta en 4K en 60 cuadros por segundo. HDR y para complementar, cuenta con las certificaciones Dolby Vision y Dolby Atmos 5.1 para que tengas una experiencia en audio y video increíbles. Además de que cuenta con todo el catálogo de aplicaciones de Android TV, incluyendo los juegos de Google Stadia. Todo esto por un precio bastante contenido de 60 dólares aproximadamente. Y aunque no se encuentra de forma oficial en todo el mundo, es muy fácil de conseguir. Ahora pasemos con nuestra segunda propuesta, el Apple TV en su versión 4K. Otra opción bastante atractiva, ya que es un dispositivo bastante premium. Y para aquellos que poseen un iPhone o un iPad, es la mejor opción porque trabajan en equipo de forma excelente. Este Apple TV es capaz de reproducir contenido en 4K a 60 cuadros, HDR y al igual que Chromecast, es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, para que disfrutes de tus películas como en el cine. A esto, súmale que puedes acceder al catálogo de juegos de Apple Arcade e incluso conectar mandos de PlayStation y Xbox vía Bluetooth. Te entrega una experiencia muy buena, realmente vale la pena. Por otro lado, al ser un dispositivo de la manzanita y tener acabados premium, te va a costar aproximadamente unos 220 dólares. Y por último, te voy a recomendar dos dispositivos de mi plataforma favorita, Roku. El primero es el modelo Express, que es el modelo básico, con el cual vas a tener acceso a contenido HD a 1080. Según el sitio de Roku, también es compatible con Dolby Atmos. Es un modelo bastante sencillo, pero muy barato. Lo puedes conseguir hasta por 35 dólares. Es un excelente precio, ¿no? Ahora hablemos de Roku Streambar, que para mí ofrece una experiencia bastante completa, porque además de ser un dispositivo de streaming, también funciona como una barra de sonido, capaz de darnos sonido de alta calidad gracias a Dolby Audio. Este dispositivo es capaz de reproducir video 4K a 60 FPS, HDR y también cuenta con Bluetooth para conectar otros dispositivos de audio, como el subwoofer que se puede conectar a la versión americana. Y todo esto a un precio bastante atractivo. Lo he llegado a ver hasta en 130 dólares. Recuerda que si tú también tienes una recomendación, la puedes dejar en los comentarios. No incluí los dispositivos de Amazon, porque solo he probado uno de ellos y la experiencia no fue de mi agrado. Con esto me despido. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin, hasta la próxima. ¡Gracias!